La prostitución es considerada como el oficio más antiguo del mundo. En los primeros registros históricos hay evidencia de prostitución en casi todos los niveles y todas las sociedades. Inclusive, muchos estudios afirman que en las civilizaciones más antiguas ya existía esta práctica con el intercambio de algún tipo de recurso. Pero, ¿cuáles son las prostitutas más famosas de la historia? Las prostitutas más famosas de la historia. 1. 1. María Magdalena. Jesús la salvó de ser apedreada por una multitud enardecida, quienes la acusaban de ejercer el oficio de prostituta. Desde ese día, María Magdalena se convirtió en una de las seguidoras y discípulas más distinguidas de Jesús. Si bien en la Biblia no se dice textualmente que María Magdalena fue una prostituta, algunos investigadores han llegado a esta conclusión basados en diversas interpretaciones de las Santas Escrituras. En este sentido, Lucas escribe en el Nuevo Testamento. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume, cuando vio esto el fariseo que le había convidado. Dijo para sí, Si bien en ningún momento se pronuncia el nombre de María Magdalena, se cree que este es uno de los pasajes en los cuales se habla de ella. Lo cierto es que María Magdalena es considerada la prostituta más famosa del mundo. El verdadero misterio gira en torno a si realmente ejerció ese oficio, o si simplemente se trata de malas interpretaciones de la historia. 2. Valeria Mesalina Valeria, nacida en el 25 d.C., fue la hija del cónsul Marco Valerio Mesala Barbado Mesalino, y de Domicia Lépida Menor. También fue la promiscua esposa del emperador Claudio, con quien tuvo dos hijos, Británico y Claudia VIII. Mesalina fue famosa por sus múltiples aventuras amorosas. Se dice que Valeria le fue infiel a Claudio con miembros de la nobleza romana, gladiadores, actores, soldados y demás. La adicción al sexo de Mesalina llegó hasta el punto de prostituirse en el barrio Subura bajo el seudónimo de Licisca, que significa mujer loba. 3. Victorine Morant También conocida como Louise Morant, fue una pintora y modelo francesa, quien en un determinado momento de su vida tuvo que prostituirse por necesidad. Sin embargo, años después aprendió la técnica de la pintura y comenzó a vender algunas de sus obras, con lo cual se retiró de forma definitiva del mundo de la prostitución. Esta hermosa mujer fue la musa favorita del artista Edouard Manet, y desde muy joven había soñado con volverse una importante pintora, y para poder lograrlo comenzó a posar para diversos artistas a la edad de 16 años. Muchas de estas mujeres se vieron forzadas a recurrir a este oficio por necesidad. Otras, como el caso de Mesalina, lo hicieron por pura diversión. Pero sea como sea, sus nombres quedaron ligados a esta famosa profesión, que hoy en día sigue siendo un tema de preocupación para nuestra sociedad. ¿Qué te han parecido las historias de estas prostitutas? Sigue conociendo los secretos de la historia suscribiéndote a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!